Soy Ramón Javier Mesa Callejas, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Mi experiencia en la universidad la resumo como vicerector administrativo en los últimos seis años, decano de la Facultad de Ciencias Económicas en dos períodos, director del Centro de Investigaciones y Consultorías de la misma dependencia, jefe del Departamento de Economía, investigador activo del Grupo de Macroeconomía Aplicada y docente de la Facultad Nacional de Salud Pública. A nivel nacional, mi experiencia se resume en el liderazgo frente a la discusión nacional de la reforma a la Ley 30, especialmente desde la Comisión Nacional de Vicerectores Administrativos del SUE, el Comité Asesor. Igualmente, tuve la oportunidad de ser miembro activo del Comité Consultivo de la Regla Fiscal del Ministerio de Hacienda. Mi propuesta a la rectoría está anclada en un proyecto colectivo y sostenible. Necesitamos recuperar el liderazgo colectivo para las causas, el bien común universitario. Por eso, estamos apuntando a cinco temas importantes. La convivencia universitaria, la calidad y la pertinencia de nuestros ejes misionales, la sostenibilidad financiera, la institucionalización y reconocimiento de los asuntos de género, inclusión y diversidad y la articulación de nuestro proyecto universitario con las agendas de país y de territorio. Los y las invito para que nos acompañen de esta propuesta. La primera parte de la Universidad de Vicerectores 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 de Vicerect